Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada y ruega al Señor se lo lleve para reunirse con ella ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar El carro volcó y así el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar del carro salí Por un momento perdí la razón Al despertar hacia ella corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero donde está el Señor Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Así la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué me la quitó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Ah, uh, 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 uh ¡Gracias!